Música de viento Música de viento Música de viento Entre brindaderas sale un niño que no juega Porta la misma bandera que portamos Música de viento Una etiqueta del 70 pa agarrar a bien Todo derechito y cilabrico es para algún traidor No soy de venido, no hay problema, es todo tranquilón Pero no me tiembla pa jalar la rienda al caballón Solo encontrarás yo ordeno lo que se mueva O lo que se quedará en los Música de viento Música de viento Música de viento Música de viento Música de viento